¡Hola! Me alegro mucho de veros otra vez aquí en mi canal. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada y te ayudo a mejorar tu nivel de español y a hablar de manera un poquito más natural. Hoy estoy en Cáceres, que es mi ciudad natal. Si no sabes nada sobre Cáceres y quieres conocerlo y ver un poquito cómo es, puedes ver este vídeo que te voy a dejar por aquí arriba. Entonces, hoy estamos en Cáceres y vamos a ir de excursión a Portugal. Si te apetece, puedes venir conmigo y aprender un poquito de vocabulario, algunas expresiones y practicar la comprensión auditiva. Bueno, no he dicho que vamos de viaje, he dicho que vamos de excursión, ¿verdad? La diferencia entre un viaje y una excursión es que una excursión es un viaje más corto, más breve. Es un viaje en el que no te quedas a dormir fuera de casa. Entonces, nosotros hoy vamos a pasar el día a Portugal, pero luego por la noche volveremos a casa. Extremadura, mi región, hace frontera con Portugal. La verdad es que es muy bonito, es muy divertido poder visitar otro país durante un día, estar tan cerca de otro país. Así que hoy mis padres nos han prestado su coche, nos han dejado su coche y vamos a ir a dar una vuelta a Portugal. Ya hemos estado muchas veces, así que no vamos a hacer turismo, a visitar monumentos o museos. Simplemente vamos a dar una vuelta. Dar una vuelta o darse una vuelta significa pasearse, dar un paseo, caminar y pasear sin un objetivo claro. Pero atención, porque no es lo mismo dar una vuelta o dar la vuelta. Ay, no, 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 no es por aquí, es por allí. Me doy la vuelta. Bueno chicos, pues ya estamos en Portugal, vamos a dar una vuelta, ¿no? Me voy a tomar un sumol. Es un refresco de piña que me encanta y lo tomaba siempre cuando de pequeña venía a Portugal y me trae muy buenos recuerdos. Salud. Cuando vengo de excursión a Portugal, me encanta pasear por la calle y ver las tiendas, que son muy diferentes a las de España. Pero lo que más disfruto es comer. Me encanta la comida portuguesa. Acabo de comer en un restaurante bastante típico portugués. He comido carne a la brasa, que aquí es muy típica y la hacen muy bien. Carne así como a la barbacoa. También es muy típico de Portugal el pescado, el bacalao sobre todo. Y si eres vegetariano, en realidad tampoco hay problema, porque aquí en Portugal las verduras son de muy alta calidad, son muy buenas. Y hacen unas sopas de verduras muy, muy, muy ricas. Así que creo que si eres vegetariano, no tienes excusa. Tenéis que venir todos a Portugal, os va a encantar. Yo te estoy enseñando lo que me gusta hacer cuando vengo a Portugal. Pero tú, cuando vas a un lugar nuevo, a una ciudad o a un país nuevo, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta visitar museos? ¿Prefieres comer en restaurantes? ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando vas a un lugar nuevo? Cuéntamelo en los comentarios. ¡Ay, que no se me olvide! El café y los pasteles en Portugal son especiales. ¡Me encantan! Otra cosa que le gusta hacer... ¡Ups! Y todo tipo de productos textiles, ¿vale? Telas, para la casa. Pero yo paso, paso, porque tengo una casa muy pequeña y además tengo que volver a mi casa, a Italia, con una maleta muy pequeñita. Y no quiero llenarla de sabanas. Pero bueno, que sepáis que esa es otra de las actividades que solemos hacer los españoles cuando venimos a Portugal. ¡Ay, que cuesta! Otra cosa que me encanta hacer cuando viajo es ir al supermercado. En mi opinión, es una buena forma de conocer la cultura de un país y de ver cómo vive la gente. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!